¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Y sí, como bien podéis ver en el título del vídeo Ya por fin os puedo enseñar el vídeo de Conociendo a Ciro, el nuevo personaje El nuevo operador llamado Sam Fisher Que se ha incorporado al equipo de Raimu Y que lo tendremos en esta operación Sadu Legacy, deciros antes de pasar con el vídeo Antes de pasar a conocer un poquito este nuevo operador Deciros que cada 10-15 minutos Voy a estar publicando un montón de vídeos sobre la nueva temporada Donde os explicaré un montón de cosas Aparte también gameplays y demás que tendréis probando El nuevo personaje Así que os pide que estéis atentos al canal Porque literalmente cada 10-15 minutos Vais a tener un vídeo nuevo Así que lo dicho, no me entretengo más Pasamos con el vídeo Y vamos a darle caña Aquí podemos ver el armamento de Sam Fisher Una maldita pasada También os digo, como podéis ver Tiene cámaras Como bien vimos en la filtración Llega Sam Fisher a la Rainbow Six Sí señor Armado con un nuevo y potente dispositivo Va Es un maestro del ataque Señoras y señores Qué maldita locura Aquí como podéis ver Es una cámara que tú Tiras en el suelo Y literalmente podéis ver Los dos puntos de vista Mirad eso Es una maldita Pasada Tío, tenemos nuevo objeto Nuevas miras Pero en este vídeo nos centramos En Sam Fisher Y la verdad Es que como digo Es un pedazo operador Que he estado probando Y la verdad Es que os va a molar A muchos de vosotros Vaya locura Vaya locura Que nos presenta esta Season La Season El nuevo Rainbow Six Que le llama Mucha gente Aquí podéis ver El nuevo mapa de Chalet Y demás Y sinceramente Pues bueno Aquí podéis ver El tema de la habilidad De Ciro Vale La cual tiene una pistola Que suelta tres cámaras Vale Y bueno También tiene granadas Por cierto Es una tremenda Locura El personaje Con una nueva arma Que por cierto Tendréis en el canal El día de hoy Un gameplay Hablando de ella Nuevas miras Como podéis estar viendo Una maldita locura Tiene una MP7 Con nueva mira incorporada Maldita pasada Mirad la habilidad Como digo Tiene dos puntos de vista Tres cámaras Las cuales Tú tiras una cámara Y puede ver Tanto Pues bueno Como podéis estar viendo La ventana de fuera Y la ventana de dentro Lo que hay dentro y fuera Mirad esto Que maldita pasada Bueno Hablando un poquito Del tema de Contest Y demás Ahora vamos a estar viendo Lógicamente Bandit Cae Mirad esto Como digo Los dos puntos de vista Es una maldita locura Aquí podéis ver Tanto en suelos Trampillas Eh Refuerzos Todo Lo puede Lo puede Dar Como este operador ¿No? Podéis Ver todo Prácticamente ¿Vale? Efectivamente Es una maldita locura Tío Puedes ponerlo En todas las zonas Del mapa Es cierto Claro Mirad esto Tío Encima la cámara Es 360 Que como digo Si Si aparte Pues como digo Tiene tres cámaras Que cada cámara Tiene un proyectil Que quita Uno de vida Cinco de vida Perdón Quita cinco de vida ¿Vale? Lo cual pues se va a utilizar Pues ya sabéis Para romper Eh Trampas Para romper Kaskan Etcétera Etcétera ¿No? Como digo También se puede Lo podéis utilizar En refuerzos ¿Vale? Ahí lo podéis estar viendo Eh Claro Lo podéis romper Se puede romper Con una bala Aquí estamos con el tema Del counter Tanto Mute Como Bandit Como Kaed Eh Rompen Eh Por así decirlo Este arma También Wamai Jagger Rompen Por así decirlo Eh Este Esta habilidad De este personaje Aquí lo estamos viendo ¿No? Mirad esto Cada Cada cámara Tiene un proyectil Y como digo Lo podéis utilizar Para esto ¿Vale? Para limpiar zonas Limpiar objetos Y demás Es una maldita pasada Como digo Tiene bastantes Eh Counters Tiene Hemos visto A Jagger Hemos visto A Wamai Hemos visto A Bandit A Mute Y a Kaed Tiene 5 counters Los cuales Son bastante fuerte Pero como digo Es una habilidad Donde tú la puedes poner Donde tú quieras No tienes ningún tipo De problema En ponerla En ningún lado Porque Se va a utilizar Siempre Por así decirlo Es una maldita pasada Y es que Aparte Como digo Cada cámara Que tiene 3 cámaras Cada cámara Va a quitar 5 de vida Solamente tiene un disparo Pero como digo Lo puedes utilizar Para romper Objetos Trampas Y demás ¿No? Nuevas miras Como puedes estar viendo Nueva mirilla Reflex Y demás Vaya locura Tío Aquí estás viendo Que locura Fijaos Tiene bastantes Con tercero Pero bueno Ya los iréis viendo En el canal Lo iréis viendo Tanto gameplays Y demás Donde hablo muchísimo Del personaje Y demás Dejadme en los comentarios Que os parece De primera Si os parece Que va a ser un operador Que se va a utilizar Que no se va a utilizar Que os parece Darme vuestra primera impresión Así sin probarlo Y demás Yo simplemente Tengo que decir Que lo he probado Y la verdad Es que me parece Un operador clave En ataque Es un operador Que necesitábamos Un ataque Por así decirlo Y la verdad Es que es una maldita locura Es una pasada Sinceramente Aquí estáis viendo Nuevo sistema de refuerzos Amigos Efectivamente Diez refuerzos Para todo el equipo Que locura Tío Que locura Tío Ahora una persona En vez de reforzar Dos veces Puede reforzar Como cuatro Cinco Incluso diez Si quiere Nuevo objeto Como estáis viendo Que también tendréis Gameplay en el canal En los próximos días Una locura Es una pasada Esta season Literalmente Que es la season Amigos y amigas Literal Dejadme en los comentarios Que pensáis Que opináis Y sobre todo Darle un like Una suscripción Que se agradece muchísimo Y atentos al canal Porque lo he dicho Voy a estar publicando Hoy como cuatro o cinco vídeos Cada diez minutos Así que Atentos todo el mundo Una pasada Las nuevas miras Tengo que decir Que son una pasada Rediseño de Thatcher Lo tendréis Próximamente en el canal Wow Han cambiado Completamente a Thatcher Señoras y señores Lo han cambiado Completamente Dios Mirad esto Tío Wow Vaya locura Vaya maldita locura Sinceramente Pero bueno Eso La verdad es que Es la season Sinceramente Que crees que os diga Es la season La verdad Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí estáis viendo Aquí estáis viendo Pues el tema De Thatcher Tenemos nueva página Nueva página De estadísticas ¿Eh? Tan locura Aquí tenéis Todas las estadísticas Por así decirlo Tenemos repetición De partidas Esto es muy Pero que muy bueno Sinceramente Repetición de partidas Tan locura Modo cine La verdad es que Se necesitaba También te digo Y por fin lo tenemos ¿No? Por fin lo tenemos Sinceramente Pero bueno Hablando de cero Un poquito Tiene bastantes counters ¿Vale? Pero como digo Hay que probarlo Tenéis que probarlo Vais a tener gameplays En el canal Donde podréis ver Cómo se utiliza además Tanto el armamento Y todo Y todo Porque sinceramente Ya os digo Que el nuevo arma Me parece Una auténtica Locura Por así decirlo Una de las mejores armas Que han metido En el juego Para ataque Es una locura Aquí bueno Estáis viendo El nuevo mapa De chalet Y por fin Baneamos mapas Por fin mete El baneo de mapas Señoras y señores Let's go Nice Que locura Tío He hecho atentos Al canal El día de hoy Señoras Señoras y señores Atentos al canal El día de hoy Cada 10-15 minutos Iremos publicando Vídeos de todo Voy a ir publicando Vídeos de todo Y lo voy a ir aclarando Para que no Os falte ningún tipo De información Ya sabéis que un like Una suscripción Se agradece mucho Aquí podéis ver El nuevo mapa de chalet Una locura Tengo que decir Que lo he probado Y me parece una locura Una maldita locura Tío Vaya pasada También te digo Pero bueno Eso gente Simplemente Quería comentaros eso Voy a ver si acaban El vídeo y tal Efectivamente Ya queda un poquito Y bueno Así que Nada Ya sabéis Un like Una suscripción Este vídeo Irá más Un poquito Conociendo a Ciro Aquí lo podéis ver Efectivamente Se puede bloquear Exclusivamente Con el Yard Pass Eso es O con Reconocimientos de R6 O con créditos Como siempre Efectivamente Así que Nada chavales Yo con esto Me despido Gracias por estar Un día más Espero que os haya gustado Este vídeo Y hemos podido ver Que bueno Sinceramente Este nuevo operador Sam Fisher Tiene varios counters Por así decirlo Hemos visto Que tiene acá Y te hemos visto Que te hago a Mike A Jagger A Mute A Bandit Tiene bastantes Counter Por así decirlo Pero sí que es cierto De que te permite Hacer muchísimas cosas Como poner La cámara En En parades Reforzadas En parades Sin reforzar Y que encima Puedas coger Dos tipos de ángulo Que puedas mirar Tanto el ángulo De la izquierda Como el ángulo De la derecha Literalmente Que se pueden hacer Cosas muy Pero que muy guapas Espero que os haya gustado Este vídeo Y ya sabéis Un like Una suscripción Se agradece Y nos vemos Luego con más vídeos Y mejor contenido Sobre esta operación Shadow Legacy Como siempre digo Un placer Y nos vemos En el próximo vídeo Os quiero Adiós Y nos vemos ¡Gracias!